Hola a todos otra vez, yo soy Fer Bautista y bienvenidos a las deliciosuras. El día de hoy les traigo una cosa buena sasa para cuando tienes ganas de quedar bien pero no tienes tanto tiempo y al mismo tiempo tampoco quieres comprar tantos ingredientes y es súper fácil y súper rápida. Así es que quédate a ver el día de hoy esta pasta cremosa con queso enchilosa, todavía no le pongo nombre pero está bien buena. En mis vídeos pasados siempre que utilizo ajo en fresco utilizo una prensa para sacarlo así en súper chiquitito pero hoy te quiero mostrar cómo hacerlo con un cuchillo para que si no tienes una prensa de ajo te salga perfectamente. Con ayuda del cuchillo y tu mano vas a dar un pequeño golpe así como te acabo de mostrar teniendo muchísimo cuidado porque no queremos que salgan aquí heridos. Lo que te va a ayudar es a soltar completamente la cáscara y te va a salir así aplanado tu ajo a modo de que lo puedas cortar muy finamente sin tener que sacar rebanadas como te lo voy a mostrar aquí. Esto ya no va a ser necesario porque queda completamente plano tu ajo. Entonces ya nada más es cuestión de que lo vayas agarrando de poco a poquito o bien que te agarres haciendo esta como técnica de poner unos dedos por la punta del cuchillo y con los otros vas arrastrando y vas pasando rápidamente y poco a poco vas a ver cómo tu ajo se va viendo así literal como si lo hubieras pasado por prensa y mira te queda perfecto. El segundo ingrediente que vamos a utilizar es perejil que literal lo único que necesitamos hacer es cortarlo así medio salvaje no te preocupes porque quede finito o no. La verdad no nos importa mucho. Lo que queremos aquí es el sabor principalmente. Vamos a pasar ahora al ingrediente estrella de esta receta que es el queso provolón. Esta es la marca que yo siempre he comprado y la verdad es que siempre me ha salido súper súper rico. Me encanta el sabor ahumado que este queso puede aportar y es que la verdad es bastante predominante por lo que no necesitaremos muchísimas cosas para esta receta porque con este queso tienes para dar sabor y cremosidad al mismo tiempo y lo único que tienes que hacer es rallarlo perfectamente. Y ahora nuestros chiles. Estos son los famosos chiles de árbol de cambray o de serrano seco como sea que los conozcas. Lo único que vamos a hacer es cortar la puntita para retirarles lo que son las semillas y después poder cortar unas como rodajitas algo así. Y ya que tengas todo listo ahora sí vamos a pasar a la parte de la cocina. Vas a agarrar tu sartén y le vas a poner una buena cantidad de aceite de oliva y dejas que se caliente levemente y vas a agregar tu ajo así cortado en chiquitito y vas a empezar a sofreírlo. Quédate con un fuego medio a medio bajo porque no queremos que se nos queme el ajo ya que si se quema nos puede amargar bastante esta mezcla. Para este momento tú ya tienes que haber puesto tu pasta para que tu pasta esté casi al momento en el que tu ajo esté así de doradito, no quemado, doradito. Y vas a agregar tu pasta. Yo aquí le puse unos dos chiles para que también vayan soltando el sabor en el aceite y se vaya mezclando súper delicioso. Le mueves un poquitín y vas a empezar a agregar tus ingredientes que acabábamos de picar como lo son el perejil y lo vas a mezclar junto con las hojuelitas de chile. La cantidad de chile que quieras utilizar va a depender mucho de ti y de tu familia porque la verdad este chile puede llegar a ser bastante picante dependiendo de la región en la que te encuentres. Así es que tenle cuidado, no te confíes porque luego la gente de verdad se puede enchilar. Y ya por último agregas tu queso junto con agua del hervor de la pasta. Aquí el agua está salada porque antes de poner la pasta es súper importante agregar sal al agua para que la pasta agarre sabor obviamente. Por eso yo no estoy agregando sal, pero puedes probar y si sientes que le falta sal, agrégale sal. Y cuanta más agua necesites, siéntete libre a modo de que se vaya formando una consistencia así cremosita del queso derretido con esto. Y pues hemos concluido ya el vídeo del día de hoy. Como verás es sumamente fácil. Lo único que tienes que hacer es conseguir el queso provolón, que la verdad hoy en día ya lo venden en casi todos los supermercados. Si no me atrevería a pensar que en todos. Y es que es una verdadera delicia. Ese ahumado que tiene ese queso... No, no sé. A mí me encanta, me fascina, me enamora. Así es que... ¡Tarán! Aquí tenemos ya nuestra pasta que ya manosíe claramente para las otras tomas. Pero es que necesito que veas esta perfección de pasta. No, 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 no. Ve esa cremosidad deliciosa. ¡Mmm! ¡Buenísimo! Así que ya tienes otra receta salvavidas que de verdad es que es muy 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 rica, muy muy fácil, súper rápida. La puedes hacer con cualquier tipo de pasta. Yo en este momento tenía espagueti, pero aviéntate la pasta que tú quieras. La verdad es que queda súper súper rica. Te la recomiendo mil. Y si te gustó el vídeo, recuerda compartirlo, comentarme aquí abajo, mandárselo a toda tu familia y hacérselo a la persona con la que quieras quedar bien o chiquear o consentir. Porque pues de eso se trata todo esto de la comida. Muchísimas gracias por verme. Te dejo aquí mis redes sociales para que me sigas a través de ellas. Y pues eso es todo. Provechito. Come muy rico con tu familia. Amigos, novio, no había que ver. Lo que sea. Gracias y bye.